Bueno, y para hablar de este tema tan importante que nos afecta a millones de mujeres, ¿doctora, cómo hacemos para controlarla? No te puedo decir que no te va a llegar, porque dicen, va a ser agua y cuando lees, aceite de no sé qué. Entonces es importantísimo, por eso lo digo. Tiene que tener idealmente para regenerar y rehidratar ácido hialurónico. Sin momento y terminar esa cosa horrible allá abajo. Mira, la doctora me mencionó. Un buen lubricante te va a ayudar muchísimo a mejorar. Tienen fitoestrógeno, extracto de linaza. Hombre, doctora, que ya tengo. Hoy me tomé mis cuatro pastillas de linaza. Y esto también te lo puedes tomar. Todo esto para nosotros los hombres también. Es verdad. Paisana, me encanta Pati Cantú, pero cuéntame de esta tremenda exclusiva. Ay, Chiqui Baby, Gala los va a dejar con la boca abierta, porque les puedo decir es que muchos no han tenido este privilegio. Es un sueño que muchos artistas no han podido lograr. No se imaginan dónde va a estar, dónde se va a presentar Galamontes y lo que va a ser. Tengo toda esa información y tiene algo que ver con Pati Cantú. Ay, me encanta. Pero bueno, Kerli, contigo más adelante. Mientras tanto, acompáñeme. Vamos al sillón con los chicos. ¡Bien! Al sillón. Hoy es el noticioso. El más noticioso de toda la televisión, señores. Lleno de celebraciones. ¡Ay! Oye, pero esta celebración... ¡Tú no estás soltera! ¡No importa! ¡No tiene la envidia! La que organizó esta invitación tampoco la está. Estamos hablando del Solteras House Party, que le organizó Lele Pons a Shakira, en donde hubo personalidades muy grandes e importantes, influencias... ...tú querías las luminarias, las marquesinas, querías todo lo que implica. Yo prefiero que finjan a que salgan con una grosería. Sí, señora. ¡Es lo mismo! No, señor. ¡Es lo mismo! No, señor. Porque Maribel Guardia le contesta todo, pero acuérdate una vez, tú y yo lo comentamos y hacíamos la broma. Sí, contesta todo, desde la pregunta más incómoda hasta la más jocosa, es Eugenio Herbés. Por Dios, yo creo que ese hombre no tiene que fingir absolutamente nada, porque no se trata de fingir, no se trata de ser hipócrita, se trata de ser educado. Yo creo que con educación puedes contestar cualquier tipo de pregunta que un periodista te haga, por ejemplo, a diferencia de Eduardo Yáñez, que cuando le hicieron preguntas incómodas en su momento, no tuvo reparo en darle una bofetada al reportero, que ya sabemos en todo lo que desencadenó esto. Entonces, miren estas dos comparaciones, miren estos dos tipos de personas, de respuestas, que luego te hace arrepentirte. Por lo general, la mayoría de famosos, cuando tienen un mal día y de repente se meten en un problema, se terminan arrepintiendo y dicen, yo pido disculpas, entonces es preferible ser educado y listo. Pero bueno, eso es lo que ha sido Ana Bárbara. Ana Bárbara es de las pocas que puede hacer lo que le dé la gana. Que luego van a las portadas de la revista Hola, porque nos da el caché, y se salen corriendo y no quiero que hable de nuestra vida privada. Hay dinero, hay nombres, da nombres. Y empiezan a, porque me estás preguntando, por lo que yo mismo aireé en la revista Hola. Ese es el problema. Bueno, pero hay que ser coherente, Carolina. A mí no me está regañando. Jorge, es verdad, va a cumplir su palabra. Y aunque no me lo confirmó al 100%, en esta entrevista que van a ver a continuación, la cantante me lo insinuó varias veces. Veamos. Me encanta de Pati Cantú, es que le apoya a las nuevas generaciones que están en crecimiento, como Gala Montes, que ya acaba de sacar un nuevo sencillo que lo va a cantar. Yo estoy segura en este gran concierto en el auditorio, el 19. Bueno, les cuento que Gala, el día que salió del reality, ese mismo día, la persona que hizo la negociación con Pati Cantú, que fue la hermana de Gala, se lo comunicó a Gala. Gala va a actuar ese día en el auditorio nacional. Y me dice la mamá de Gala que va a estar en primera fila, que quiere estar ahí a pesar. ¿Y quién se ganó el porcentaje? A pesar de que de momento no ha hablado con su hija Gala. Bueno, mis amores, los vamos a dejar con desiguales y regresamos mañana. Así mismo es, mañana nos vemos aquí a las 2 de la tarde de Univisión. ¡Chau, pesqué! Gracias por ver el video.